Si esa es tu manera de fingir, que bien lo haces, que bien lo haces Tú me hiciste creer que eras de mí, y me engañése, y me engañése Yo pensaba que tuvieras corazón, nunca creí que tu amor tan solo fuera falsía Y hoy me dices que todo ha sido ficción, que me fingiste un amor que en realidad no sentías Si esa es tu manera de fingir, que bien lo haces, que bien lo haces Tú me hiciste creer que eras de mí, y me engañése, y me engañése Yo pensaba que tuvieras corazón, nunca creí que tu amor tan solo fuera falsía Y hoy me dices que todo ha sido ficción, que me fingiste un amor que en realidad no sentías Si esa es tu manera de fingir, que bien lo haces, que bien lo haces Tú me hiciste creer que eras de mí, y me engañése, y me engañése